Compañeros, en este momento les voy a compartir los avances de un proyecto que se viene desarrollando en el Colegio León XIII de Chiloé. También se hizo un diagnóstico con ayuda de la Secretaría de Educación de Soacha y se encontraron una serie de dificultades y deficiencias en el campo de las matemáticas, dentro de ellas el bajo desempeño, el bajo rendimiento, la importancia de la lectoescritura y algunas situaciones sustantivas que nos permitieron como equipo investigador establecer una dificultad en lo que tiene que ver con la resolución de problemas. Este fue el problema que se estableció y pues se generaron tres componentes básicos, uno relacionado con la enseñanza de las matemáticas, otro relacionado con la generación de conocimiento y otro vertiente general que era lo que tenía que ver con la conciencia pedagógica y el aprendizaje. En este aspecto, cuando se tiene en cuenta lo relacionado con la conciencia pedagógica y de aprendizaje, hay que tener en cuenta cómo se generan las diferentes interacciones entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo ello impacta en los resultados. Nuestra pregunta de investigación fue cuáles son los componentes que facilitan el aprendizaje del proceso de lectoescritura en el campo de las matemáticas en el campo de las matemáticas que permiten un mejor desempeño en esta área en los estudiantes de primero a tercero de la institución educativa León XIII de Soacho. Esta es nuestra población, básicamente se centró en tres componentes como titula la conferencia, uno relacionado con la historia porque es que debemos contextualizar a los estudiantes sobre el origen de las matemáticas. En ciertas ocasiones la gente dice, bueno, ¿y por qué las matemáticas han surgido? Las matemáticas han surgido como resultado de aportes de muchísimas civilizaciones, la civilización egipcia, la civilización muriega, todo lo relacionado con problemas aplicados a la arimética, operaciones con el abaco, con tablas de fracciones, con sistemas de numeración, con sistemas de numeración, con sistemas de numeración jeroglíficos, con una serie de procesos de medición, de proporcionalidad, nuestra civilización griega en lo que tiene que ver con la teoría de números, el método de aplicación a las áreas, las teorías de las proporciones, lo relacionado con los sólidos, con una serie de componentes que son supremamente importantes. Encontramos autores y padres notables, dentro de ellos tales de Milleto, de Demócrito, Pitágoras, de Samos, que dentro de su campo y dentro de su saber específico han aportado a muchísimos componentes y muchísimos elementos básicos para el trabajo dentro del campo de las matemáticas. En estos aportes no hubiera sido posible este trabajo indudablemente y no se hubieran alcanzado los niveles de desarrollo que se han logrado hasta el momento. Encontramos a Nenegno, a Euclides, a Arquíñez, a Apolónio, con todo lo que tiene que ver con las secciones cónicas, como un componente y como un elemento supremamente importante, Euclides con dos elementos. Y pues en términos generales, la civilización egipcia, nosotros sabemos desde diferentes fuentes y componentes el trabajo que desarrollaron en lo referente con el conjunto de procedimientos, operaciones, lo relacionado con el álgebra, el tratamiento de fracciones, muchos otros componentes que han permitido realmente un gran aporte y destacar a esta civilización como una de las más importantes dentro de la historia, de las matemáticas y con sus diferentes aportes que decidí sintetizarlo en estos componentes, en lo relacionado con el contexto geográfico, indudablemente eran comunidades rurales y urbanas, unidas en dos reinos, documentos como el papiro de Rín, como el papiro de Moscú, como el rollo de cuero de las matemáticas, en donde encontramos procesos para contar, para medir problemas relacionados con la vida cotidiana. En términos generales, nosotros siempre podemos afirmar que las matemáticas es una ciencia que ha estado incorporada y que ha acompañado la historia de la humanidad y la civilización en muchísimos contextos. La civilización china con diferentes procesos relacionados con las raíces cuadradas, públicas, los sistemas astronómicos, la construcción de templos y de construcciones en general, han sido posibles gracias a los aportes a las diferentes civilizaciones y culturas a través de los tiempos. Como lo decía al inicio de la charla, realmente la historia de las matemáticas es un elemento y un componente fundamental dentro de los procesos de educación matemática, porque sin ellos no es posible lograr un desarrollo general en el trabajo y en los procesos, como lo decía anteriormente. Estos son algunos de los aportes de la civilización china, problemas de agrimensura, cálculos de longitud de superficies, propiedades de triángulos, solución de ecuaciones y una gran cantidad de componentes y de trabajos que han permitido realmente que esta ciencia tan destacada y tan importante para el desarrollo de la humanidad, de la ciencia y de la tecnología, hayan permitido la incorporación y la trazabilidad dentro de todas las ciencias del conocimiento. Hacia la Edad Media encontramos ciertas generalidades, dentro de ellas vuelven y se retoman trabajos de la civilización griega para continuar profundizando y cumplir con ciertos retos que habían quedado pendientes o tareas que habían quedado iniciadas pero que realmente no se habían finalizado. Encontramos a Antonio de Trales, a Isidro de Mileto y muchos tantos autores que permitieron jalonar ciertos procesos supremamente importantes dentro del campo de las matemáticas. Cabe mencionar a Laplace, a Gauss, a Cochi, a Riemann, a Fourier, a Richard de Dequín. En Laplace encontramos todo lo relacionado con los cálculos astronómicos. En Gauss encontramos trabajos en aritmética, en teoría de números, en álgebra, a Cochi, en el cálculo infinitesimal. A De Dequín, lo relacionado con las teorías de los números, a Riemann, con la teoría general de funciones complejas, con integral definida. A Fourier, con lo relacionado con las leyes de propagación. En las matemáticas modernas encontramos, en términos generales, trabajos de profundización y especificidad de las matemáticas necesarias y supremamente fundamentales para dar respuesta a muchísimas necesidades que tenía la humanidad y muchísimas necesidades que tenían otras ciencias. Y surgió lo relacionado, por ejemplo, con el álgebra abstracta, la teoría de métodos heurísticos, la matemática lógica, el cálculo infinitesimal. Se hizo mucho más específico, los números complejos y muchos otros procesos desarrollados que han sido continuidad y continuación de otros procesos que ya se habían trabajado por otras personas durante este tiempo. A continuación voy a mencionar lo referente con los contextos simiáticos en matemáticas. Todos debemos tener en cuenta que una de las ciencias que cuenta con una riqueza metalingüística es las matemáticas y básicamente muchos de los problemas y de las dificultades que tienen los estudiantes independiente del nivel educativo donde se encuentren en el campo de las matemáticas está asociado con lo que tiene que ver con el uso y con el manejo del metalinguaje. El conocimiento de él es supremamente importante para resolver muchas de las situaciones que se plantean allí. Dentro de esos contextos hay un componente que decir, llamarlo comprensión en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, básicamente lo que tenemos es que siempre una representación se conecta con estructuras, con componentes comunicativos, con signos asociados y esa ruta y ese circuito que se genera allí permite la comprensión y el aprendizaje de los procesos en matemáticas. Es así como Jean Piaget nos dice que uno de los marcos metodológicos para investigar y explicar y que hay estudios, realizó estudios importantes en lo relacionado con los marcos metodológicos y teóricos para investigar y explicar la adquisición del conocimiento matemático. Realmente, si nosotros no nos familiarizamos con el lenguaje, lo manejamos en términos de lo que se conoce como el ícono, que es realmente la estructura y el concepto, no podemos generar unas diferentes representaciones. Lo que sucede, por ejemplo, con el concepto de continuidad. Uno, el concepto de continuidad, a partir de ese ícono, nosotros podemos hacer diferentes representaciones a partir de una gráfica, de una tabla, de evaluar el límite, de evaluar la derivada de una función, por ejemplo, como en el caso que estoy mencionando. Hay unas ideas y hay unos componentes generales alrededor de este trabajo en matemáticas para hacer posible las transformaciones semióticas. Hay algunos autores que hablan de traducciones matemáticas y realmente considerando y teniendo en cuenta lo que mencionaba anteriormente, nosotros podemos hablar de traducciones matemáticas. El tránsito del lenguaje verbal al lenguaje simbólico y viceversa es supremamente importante para lograr generar una estructura matemática en términos de esta ciencia como cuerpo de conocimiento. Entonces, hay un componente que es una actividad matemática y en torno a esta actividad matemática se desarrollan unos procesos que indudablemente están asociados con la enseñanza, con la ciencia, pero también, por otro lado, tenemos un sistema semiótico que nos permite conferir y generar una serie de representaciones a partir de objetos matemáticos, de estrategias matemáticas e indudablemente debemos reconocer que entre ellos dos hay una relación biúnica. La actividad matemática definitivamente no puede existir sin un sistema semiótico porque necesita realmente de una representación para poder ser comunicada no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad y a la sociedad en general. Una ciencia tiene que darse a conocer y darse a entender en términos de un lenguaje y de una serie de componentes que nos van a permitir realmente hacer la práctica y llevarla a unos contextos y a unas realidades que son supremamente importantes en este trabajo. Hay varios autores que han trabajado y varios matemáticos que han trabajado alrededor de estos procesos. Tenemos lo referente con las transformaciones de representaciones a OT, a STAR. Tenemos transformaciones significativas con Raymond Duval, con Louis Ralford, matemáticas desde el punto de vista de sus componentes y de su estructura con Sken, lo referente a cotación posicional de las palabras como reflejo simbólico a Wilder. Tenemos interacciones dialógicas de forma dinámica para consolidar los contextos numéricos a Confray. Estos componentes realmente son supremamente importantes para generar un desarrollo dinámico dentro del campo de las matemáticas. La comunicación, como lo decía anteriormente, es supremamente importante para hacer posible este tipo de procesos. Tanto es decir que existe una red comunicativa en matemáticas, hay una actividad humana que realmente está asociada con el intercambio, con compartir conocimiento, lo relacionado con las profesencias, proferencias que se refiere al acto verbal de comunicar signos, el acto de comunicación, los componentes relacionados con la educación, la adquisición de un lenguaje en términos de los componentes abstractos. Estos son otros elementos que son supremamente importantes dentro del campo de las ideas y la comunicación en matemáticas, el lenguaje natural. Realmente la matemática es una ciencia viva, es una ciencia formal, es una ciencia universal. Y se hace posible interconectarla a través de una praxis del docente. El docente, en términos generales, tiene que ser el facilitador y el generador de unas rutas pedagógicas y didácticas para que la gente realmente aprenda matemáticas y aprenda de manera significativa, de tal manera que esta ciencia no se quede simplemente como un referente teórico, sino que se incorpore dentro de los contextos de la vida cotidiana. Apoyado en el componente histórico y en el componente semiótico que anteriormente mencionamos, el trabajo pensamos que se complementa con lo que tiene que ver con el proceso de argumentación en matemáticas. En este proceso de argumentación encontramos a la propia María Cañadas y hay una de algunas estructuras y componentes generales que es lo que tiene que ver con los conceptos, con los teoremas, con las definiciones, para generar un plan de trabajo y poder resolver ciertos problemas. Al respecto, Kreiner nos dice que la historia de las matemáticas muestra los avances en matemáticas para resolver un problema específico. Tenemos a Chonfil, quien considera que existe un microcosmos a partir del cual se puede realizar un análisis y se hace un acercamiento al problema que se ha planteado y a la situación en contexto, porque realmente ya está en mora de que se siga trabajando de forma tradicional las matemáticas, sino que realmente trabajemos en contexto. En esta situación, en esta componente, es necesario cuando se va a intentar resolver una situación problema o se va a resolver algún tipo de interrogante que pretendemos nosotros trabajar, debemos entender la situación problema, debemos configurar un plan de trabajo, debemos ejecutar ese plan de trabajo, y mirar hacia atrás en términos de cómo es que vamos a resolver esta situación que se nos ha planteado. Para apoyarnos en eso, necesariamente requerimos de una estrategia didáctica que permita el círculo o el tránsito entre la, ¿cómo dijéramos? Entre el conocimiento y la ruta didáctica para que el estudiante entienda en términos de que necesitamos realizar una exposición didáctica, esta estrategia indudablemente tiene que dar solución a la situación que se plantea, y esta situación planteada es posible resolverla con dos componentes que son supremamente importantes y que corresponden inicialmente con la adquisición de nuevos conocimientos y con la integración de nuevos conocimientos a la situación que se está planteando para que apoyados en el trabajo colaborativo y con el apoyo de sus compañeros y mediante razonamientos críticos se pueda resolver la situación que pretendemos nosotros darle curso. Para ello necesitamos tres elementos, un primer elemento indudablemente es lo que tiene que ver con la lectura, debemos dominar y debemos manejar un lenguaje verbal, un lenguaje simbólico, debemos abrir una discusión, unos espacios de reflexión, y para que con ayuda de estos componentes y de estas situaciones hacer posible mediante razonamientos y mediante encadenamientos lógicos lograr la situación, lograr darle solución a la situación que se había planteado inicialmente. Estos son los objetivos que nos propusimos dentro del trabajo de investigación necesitábamos implementar una propuesta de lectura y de escritura en matemáticas en los estudiantes de primera a tercero de educación básica primaria de la institución León XIII de Chiloé, identificar unas características, comparar y definitivamente realizar una propuesta pedagógica y didáctica en términos o considerando lo expuesto por Raymond Duwai y Reuwen Fersen. Con referencia a este aspecto tenemos con referencia a este aspecto tenemos ciertos elementos que son fundamentales en lo relacionado con el tratamiento dentro del campo de la semiótica las transformaciones y representaciones corresponden a un registro corresponden a una evidencia para generar unos procesos de tipo intuitivo, explicativo, heurístico y también alrededor de ese proceso hay otro componente de lo relacionado con las conversiones que son básicamente transformaciones o cambios de registros y para ello entonces tenemos un registro de partida que son las ideas previas, tenemos un registro de llegada que es la nueva idea, el nuevo criterio, el nuevo concepto que se genera a partir de unas expresiones simbólicas y de unos procesos específicos que se convierten realmente en una ruta didáctica para poder aprender matemáticas de manera contextual porque realmente ese es el objetivo fundamental, se propuso una estructura semiótica en términos de pedagogía a partir de de unas de unos registros de unos lenguajes no solamente simbólicos sino natural apoyados en un registro discursivo necesariamente tiene que ser comunicado mediante relaciones mediante gráficos la enseñanza de las matemáticas definitivamente es posible y puede ser posible en términos de un discurso oral de la escritura simbólica de la escritura diagramática de la coordinación de registros de las representaciones y apoyados además en algunas algo que se conocen como representaciones auxiliares que son tareas y son operaciones lógicas que hay que desarrollar para lograr lograr tener un cometido en lo relacionado con la propuesta de Raimond Duval tenemos diferentes componentes y elementos relacionados con la emotividad realmente la gente aprende en términos y aprende indudablemente una ciencia o un conocimiento o un saber específico en la medida en que le gusta en que se emociona y en que ese elemento de conocimiento o ese contexto de conocimiento atrae la atención y si eso adicionado a un trabajo que se da de manera secuencial y de manera exitosa permite ir incorporando ciertas prácticas y ciertos procesos que definitivamente le van a permitir ser exitosos dentro del campo de las matemáticas este proceso a la fecha nos ha permitido y nos permitió mediante una triangulación de información con un Google Docs se logró recoger información a través de los padres de familia de los estudiantes de los profesores y con base en esta información tenemos ya un primer modelo de intervención pedagógica que integra las dos corrientes que mencionaba anteriormente lo relacionado con la teoría de la modificabilidad de Reuven y la simiótica de Raimundo Walsh estos dos componentes pensamos a nuestro criterio que aportan elementos supremamente importantes para el trabajo en matemáticas por un lado entonces él genera un modelo de evaluación genera un modelo de interpretación del mundo gracias a la interacción gracias a los estímulos y por el otro lado tenemos lo expuesto por Raimundo Walsh lo relacionado con los con los íconos con los símbolos con los contenidos con las representaciones y dentro de esas representaciones está el concepto del criterio de representación formal como componente fundamental dentro del campo de las matemáticas para generar un aprendizaje significativo y una una confrontación simbólica y gracias a ello entonces se hace posible generar un aprendizaje contextual y real en términos de las modificaciones y de las intervenciones y de las interacciones porque realmente los procesos de interacción en los contextos de los procesos de enseñanza y aprendizaje son supremamente importantes para todos y cada uno de nuestros estudiantes sin estos procesos no sería posible aprender un conocimiento real y apropiado dentro del campo de la educación en especial en esta ciencia que requiere de muchísimos manejos del lenguaje tanto simbólico como en otros contextos estas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para la generación de este trabajo como decía a la fecha nos encontramos ya con un con el diseño de un primer modelo pedagógico de intervención que es lógico debemos hacerle algunos ajustes para que cumpla con todas las necesidades y con todas las expectativas que espera la comunidad educativa entre elección para que cumpla y permita realmente que este aprendizaje se pueda aprovechar al máximo para impactar en términos de que la comunidad tenga otra idea y otro criterio alrededor de las matemáticas y de su enseñanza muchísimas gracias por su atención y a continuación espero poder resolver todas y cada una de las posibles dudas que tengan con referencia a este trabajo muchísimas gracias como les decía anteriormente este es un trabajo que surge no solamente de las expectativas que uno tiene como maestro sino de aportar al mejoramiento de la enseñanza en la educación matemática bueno profe muchas gracias entonces en este momento iniciamos la sesión de preguntas cuya duración será de máximo 20 minutos entonces en la parte inferior derecha de sus pantallas encontrarán un botón morado pulsan en ese botón y en la tercera opción de izquierda a derecha en la primera opción de izquierda a derecha encontrarán el chat bueno profe estas situaciones problemas que se presentan al aula deben tener algunas características en específico indudablemente en ocasiones como decía a veces la gente ha interpretado o asocia las matemáticas como una ciencia simplemente de lo procesual pero realmente si se va uno al trasfondo de los conceptos educativos de los contextos educativos perdón necesariamente hay una ruptura de comunicación entonces se necesita realmente adicional al trabajo procesual se necesitan generar unas situaciones problemas que estén muy próximas a los estudiantes de tal manera de que ellos lo sientan como algo propio y no como algo tan lejano rompiendo con ciertos paradigmas que se han tenido alrededor de la educación matemática muy profe muchas gracias ah bueno las transparencias y el video lo van a poder encontrar en el canal de youtube de una empresa docente las transparencias en la plataforma funes punto uniantes punto edu punto co y también en la página de una empresa docente un profe para un objeto matemático que se quiera enseñar con este modelo pedagógico más o menos cuál sería la temporalidad que se debe prever ¿a qué se refiere con la temporalidad? más o menos cuántas clases llevaría a cabo para poder desarrollar este modelo con algún objeto matemático en específico se requerirían entre dos y tres clases integrando los tres componentes que se proponían dentro de la charla que era el componente histórico el componente semiótico y el componente argumentativo porque dentro de lo que nosotros proponemos la idea no es que se vea cada uno por separado sino que se vea dentro de una misma sesión muy profe muchas gracias también preguntan ¿qué piensa de los profesores que afirman que los niños no pueden resolver problemas contextualizados porque no saben leer? bueno definitivamente hay que hacer un un trabajo previo y ese trabajo previo es fortalecer esas competencias en la habilidad de lectoescritoras en matemáticas a veces en ocasiones la primera tendencia es bueno el muchacho no maneja la simbología bueno ¿qué estrategias generamos? o mejor ¿qué necesidades tienen los estudiantes tienen los estudiantes en términos de simbología en términos del manejo del lenguaje para que dentro de la clase que se está preparando se tenga en cuenta ese componente y hacer un trabajo integral no solamente dentro del campo de las matemáticas como cuerpo de conocimiento sino también articularlo con el metalinguaje también preguntan ¿cuáles son los hallazgos más representativos que encontró y que relacionan la teoría y la práctica? Bueno hallazgos se lograron tres uno pues básicamente se estaba utilizando un método tradicional en términos de un trabajo procesual y con base en lo detectado porque los maestros los padres de familia y los estudiantes destacaban que necesitábamos leer en matemáticas entonces la propuesta de intervención considera estrategias y considera el desarrollo de actividades y procesos que consideren las ideas previas y los nuevos conocimientos para articularlos en situaciones reales y contextuales el otro indudablemente es a veces en ocasiones la reglamentación no sesga pero también nos da cierta movilidad y debemos hacer uso de esa cierta movilidad que nos da la reglamentación para incluir elementos que aparecen tácitamente en los derechos básicos de aprendizaje y en los estándares básicos del Ministerio de Educación ¿identificaron algunos contenidos matemáticos en los cuales se dificulte encontrar situaciones de la vida real o en su contexto? Sí hay algunos algunos derechos básicos de aprendizaje que de pronto nos nos sesgan y estamos en el proceso de mirar de qué manera los podemos llevar a los contextos y a la realidad porque realmente las las matemáticas no son una ciencia alejada de la realidad sino son una ciencia de la vida cotidiana Bueno profe creo que en este momento no hay más preguntas si tiene un momentito para ampliar alguna información que desee puede tomar a cabo unos minutos Bueno espero en una próxima ocasión estar realizando otra charla de estas ya con los resultados para compartírselos socializar mi experiencia y de pues con base en en la propuesta que hicimos acá en el en el hack uno de los productos es escribir un libro con base en las experiencias significativas establecidas en el desarrollo de este proceso para compartir con otros maestros y dar a conocer el trabajo que se logró desarrollar y que esperamos impacte no solamente en la institución sino en otras esferas estamos pensando en la posibilidad hacia futuro de establecer un seminario permanente lectura y escritura en matemáticas porque realmente pienso que podemos aportar muchísimo dentro del campo de la educación matemática para transformar ciertos procesos y ciertos trabajos que se desarrollan alrededor de esta ciencia tan interesante y tan apasionante como les decía anteriormente muchísimas gracias por acompañarme en esta charla realmente pues alrededor de el tiempo que llevo trabajando como maestro que ya a la fecha tengo 25 años he logrado acumular sin duda una serie de experiencias que me han permitido mejorar de manera notable mis prácticas docentes y espero mejorar muchísimo más muchísimas gracias espero haber dado respuesta a todas y cada una de sus interrogantes como les decía espero en otra oportunidad estar conversando con ustedes contándoles que se obtuvieron y se logró desarrollar una gran cantidad de material que puede ser usado por mis compañeros maestros para mejorar este trabajo tan interesante y chico no 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 Gracias.